tenemos que empezar con este penoso vídeo no quería sacar al animal muerto porque es mucho loco por ahí también que le gusta pero bueno ahí tenemos al que no tenía nombre aún pues lo tengo aquí ya un par de días o ayer murió y nada hoy lo llevaré al veterinario y que hagan con él lo que tengan que hacer tenía sus sombras tenía todo pero por lo que sea ayer o anteayer o la de calor que le tenía que haber puesto más sombra aunque tiene nada suficiente pues se puede meter por aquí en medio vale o se podía ver ocultado en las ramas por abajo no sé lo que pasó de comer comió que di que comió y la verdad no lo vi en todo el día pero como se camufla también sabes pues no le di importancia a dios está escondiendo porque a veces que estaba la rama aquí así y para no verte se doblaba no tenía confianza conmigo y nada deciros eso que se debe un camaleón pues hay que tenerlo a sol sombra quizá no lo sé yo creo que le daba bastante sombra lo que sí que me falló fue la bomba de riego temporizador mejor dicho y la segunda tirada que fuera de las cuatro no la he hecho vale se ha roto el temporizador utilizaba para que a las 11 tirará un poco a las cuatro tirará bastante y a las cinco tirará otro poquito menos pues a los camarones al no poder beber agua de recipientes para que beben agua de chorrea del agua posiblemente entre el fallo de la bomba de agua y el calor pues yo creo que fue eso porque vamos no hay otra se rompió el cacharro ahora lo paso aquí por imágenes y nada este vídeo va a ser corto breve y nada saber que no voy a tener más un camaleón vale y no por nada sino porque ya bueno me da respeto y pena y bueno voy a dedicar a las tortugas a rex a mi codorniz china y a los loros para ella mis perricos qué hay algunas adopciones por ahí que tenemos en mente a adoptar algún perrito y después bueno de esta pena pues pues nada lo siento mucho se pasa muy mal porque aunque lleve tres cuatro cinco ocho días contigo te sientes siempre culpable vale ya lo mejor en realidad no ha sido tú ni siquiera el ambiente porque por aquí corría aire y por allí corría aire hasta el terrario abierto que daba sombra y todo yo creo que fue el fallo de la bomba esta que vuelvo a sacar y nada me despido vídeo corto y nada yo me empapé un libro de cuidado de camaleón temperatura y todo de yemen y en fin me parece que ha sido fallo por el fallo de la bomba del agua que llegaron a las cuatro casca y pues ellos beben agua de las ramas y no no estaba además yo en casa yo llegué más tarde y nada más nos despedimos con este buenoso vídeo y bueno espero que tengáis más fuerte que yo si tenéis un camaleón y nada hasta la próxima amigos y amigas y nada venga adiós y y y y Gracias.